¿Qué es lo que te pasó? Vos decidiste, después de tener dos hijos, que era el momento de recurrir a un mecanismo quirúrgico para evitar quedar embarazada. Tu médico te lo aprobó. ¿Y qué pasó con la obra social? Mira, el problema aparentemente fue ahí, como describí. El médico, de hecho, tuvo una respuesta que hasta intentó tranquilizarme, digamos. Lo que ocurrió con la obra social concretamente fue que cuando me dan el consentimiento informado, que es un papel que vos tenés que firmar en donde consta legalmente para esa institución, que vos sabés cuáles son los riesgos de la operación, que es una operación que es irreversible, miro abajo, al final decía, firma la paciente o dé la barra, no me acuerdo, porque en realidad es uno que también sirve si el hombre se quiere hacer la vasectomía, básicamente. Sí, dice, firma el paciente, ahora lo vamos a mostrar. Firma el conyuge y firma el médico. Firma médico, firma conyuge. Sí, exacto. Y cuando llego ahí me agarró una cosa, digo, ¿cómo conyuge? Bajo, le digo al médico, además yo tenía confianza con él, le doy unos golpecitos así, bien tipo maestra, yo a él en la mesa, le digo, disculpame, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No, no, olvídate, no te preocupes, la ley no dice eso. Él enseguida me lo dijo, plenamente consciente, y se ve que para ellos era un trámite. La verdad es que quizás yo estoy más sensibilizada con todas estas cuestiones, estoy bastante cansada de que todo esté naturalizado y que no, no pasa nada. Me parece que está de más decir que para nosotras no es que no pasa nada, estas son las cosas que se tienen que visibilizar. Me voy a trabajar, firmo, él me dice, firma vos, firmo yo, listo, no pasa nada, no hay que firmar nada más. Cuando vuelvo al trabajo con mi firma y con la del médico, que ya me la había dado, me presento ante la administración y le digo, al chico, toma, vengo para entregarte el consentimiento, y él lo mira y me dice, falta la firma del cónyuge. Claro. Mirá cómo no pasa nada. Nada que algo me había hecho el médico, claro. Un balón te tenía que autorizar, claro. Claro, respiro hondo, digo, lo primero que me pasó, le digo, me estás jodiendo, perdón, me estás haciendo un chiste. Y el flaco se queda mirándome como, ¿qué parte es un chiste de esto? Y entonces empiezo con paciencia, le digo, mirá, hay dos leyes, una es nacional, la otra es provincial, no tiene por qué firmar ningún varón, y yo esto lo sé, voy a mandar una carta, voy a quejarme. Entonces él ahí me recomienda, porque él es el que me dice, y acá hay como una cuestión medio gris, porque termina siendo una comunicación oral. Entonces después en las obras sociales me dicen, no, no, pero eso no es así. Bueno, a mí ese chico en ese momento me dijo, si yo mando esto a Trelew, que es la base, ¿cómo decirlo?, la Casa, la Administración Central de la Obra Social, va a volver rebotado. Él me indica o me informa que es lo que habitualmente pasaba, que rebotaba en el trámite ese si no iba la firma del hombre. Entonces le digo, es una barbaridad, eso es contra la ley, le digo, yo esto lo sé y yo además soy soltera. Imagínate que legalmente soy soltera, entonces ¿qué hacemos? Y a lo mejor tenía que firmar tu hermano o tu papá, Luciana. No, ni siquiera, porque es que había, no fue como en el caso que decías vos, Miriam, de lo de Diana o lo que pasaba allá en Buenos Aires. Acá decía conyuge, ni siquiera tenía la opción de que un amigo te hiciera, o de última tenés que hacer una truchada. Pero digo, ¿por qué meternos en esta situación para cumplir con un trámite? Que además...